El juez brasileño Sergio Moro emitió este jueves una orden de prisión contra el expresidente Luis Inacio Lula da Silva, condenado a 12 años y un mes de cárcel por corrupción. El magistrado, emblema de la operación Lava Jato, indicó en su decisión que le concede a Lula, en consideración de la dignidad del cargo que ocupó, la oportunidad de presentarse voluntariamente ante la Policía Federal de Curitiba antes de mañana viernes a las 5.8 GMT. Prohibió además la utilización de esposas en cualquier hipótesis. La decisión llega a menos de 24 horas después de que la Corte Suprema de Brasil rechazara un recurso del líder de la izquierda para recurrir su sentencia en libertad ante tribunales superiores. La defensa de Lula no se manifestó de inmediato tras la orden de arresto de Moro, pero más temprano el abogado cristiano Zanin Martins había declarado a periodistas que no trabajaban, con la hipótesis de la prisión, inmediata. El exlíder sindical de 72 años, favorito en las encuestas para las elecciones de octubre, fue condenado por haber recibido un apartamento de lujo de una constructora involucrada en el escándalo de Petrobras. Implicado en otros seis procesos judiciales, el exmandatario niega todas las acusaciones y las considera parte de un complot de las élites para que no pueda volver al poder después de haber dejado el cargo en 2010 como el presidente más popular de la historia reciente de Brasil. Pese al inminente encarcelamiento del antiguo líder sindical, el Partido de los Trabajadores PT advirtió en un comunicado que defenderá la candidatura presidencial de su líder, en las calles y en todas las instancias, hasta las últimas consecuencias. Ello debido a que la legislación brasileña inhabilita electoralmente a cualquier condenado en segunda instancia, como ya lo fue Lula, por lo que el exjefe de Estado no podría disputar las elecciones de octubre para intentar un tercer mandato. El PT ha dicho que no tiene previsto postular a ningún otro candidato y que presentará inicialmente un recurso ante el Tribunal Superior Electoral, TS, para poder registrar la candidatura de Lula y que, en caso de que esa posibilidad sea negada por la autoridad electoral, llevará el caso hasta la Corte Suprema. Te puede interesar, Lula tiene hasta el martes para presentar último recurso contra encarcelamiento con información de FIAFP, FJN.